Buenos días, mi nombre es Jason Raúl Suárez Botello, estudiante de Administración de Empresas de la materia de desarrollo del modelo de negocio. En el día de hoy vamos a hablar de nuestra empresa de turismo de negocio y eventos para un futuro inversor. Vamos a hablar del inversor. Primero, ¿qué es turismo de negocio y eventos? Durante décadas el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrategia de relación con el desarrollo y se inscribe en el número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. Nuestro objetivo principal de la empresa es crecer económicamente como empresa turística a través de la venta, servicios y productos de los demás altos estándares de calidad y manteniendo la copiabilidad y la fidelidad de nuestros clientes. La visión de la empresa es llegar a ser una agencia de vida reconocida en nuestra región con la confianza y seguridad que le ofrecemos a nuestros clientes, presentando innovadores servicios y asegurando una actividad turística estable, promoviendo un ambiente de buenas relaciones y obteniendo la mayor satisfacción de nuestros clientes. Nuestros valores como compañía para que el inversor pueda ejercer su monto financiero en nuestra empresa. Nuestros valores son amabilidad, calidad y excelencia en servicios, puntualidad, confiabilidad, diversión y trabajo en equipo, honestidad, innovación e inspiración. ¿Por qué invertir en nuestra empresa? Es una empresa fácil y confiable, tiene un modelo de desarrollo ya creado, posee un capital estable, crece en ventas año a año, posee un grupo de trabajadores motivados y con dominio de sus habilidades. La empresa genera una vista positiva del 10%. Adicionalmente nuestro centro turístico se encuentra ubicado en la mejor zona de Santa Marta que es el rodadero. Somos los número uno en la hotelería y turismo frente a nuestra competencia. Contamos con un plan de marketing digital para que nos conozca a nivel local e internacional como Facebook, Twitter y WhatsApp. Nuestra empresa cree que usted como cliente debe invertir, ya que es una empresa muy estable, en el mercado nacional teniendo como objetivo principal que sus dividendos aumente en cuanto usted invierta en nuestra empresa. Podemos decir que si usted invierte, crea una fuerza comercial exitosa frente a nuestros competidores actuales. Ya que mediante sus conocimientos del mercado de turismo y negocio avanzaremos rápidamente con sus estrategias comerciales propuestas para abarcar en todo el mercado local y nacional. Muchas gracias.